Los cuerpos de Marisol Alonso Bonilla y Leticia Reyes García de 40 y 34 años de edad fueron localizados en un camino de terracería de Mina Vieja, municipio de Sacualpan, Veracruz. Ambas eran maestras de educación básica en la Escuela de Texatepec. Los reportes de los hechos coinciden en que todo empezó a partir de las 21 horas, cuando el vehículo tsuru en que las docentes viajaban con rumbo a Ayacocotlano llegó a su destino, donde Antonio Romero, pareja de Marisol, se reuniría con ellas. Al notar la tardanza se dirigió a la comunidad del Tomate donde ellas trabajaban con la esperanza de encontrarlas. Al notar con el paradero de las maestras regresó a Texatepec, encontrando en el camino el auto vacío, por lo que inmediatamente acudió a las autoridades locales. Se inició la búsqueda, que derivó en el hallazgo de los cuerpos de las mujeres con disparos en la cabeza en una barranca cercana. Dos maestras indígenas, en paro contra la inseguridad. Son asesinadas a balazos en Veracruz. Seirán asesinadas. presentados apuntan que se trató de un asalto por parte de sujetos armados, al que las víctimas se resistieron. Encuentran cuerpos de dos maestras desaparecidas en Almohadilla Veracruz septiembre 16, 2018 Esta hipótesis resulta un tanto precipitada, puesto que además del hecho de que la barranca se encontraba a dos kilómetros del auto, el asunto sale a la luz en medio de un conflicto magisterial en varias zonas de Veracruz, en el cual los docentes en paro exigen mejores condiciones de seguridad, dado que en sus traslados son cada vez más alarmantes los casos de asaltos, secuestros y extorsiones. Con información de la silla rota, el dictamen.mx es noticiaveracruz.com foto, tomada de www.golfopacifico.com Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments